Gracias. 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 Y acá están las hombas complejas que tienen determinado portal. ¿Por qué el segmento ST está acá? Es una línea siléctrica que no representa ningún portal. Es decir... en todo este momento del ciclo del potencial de acción hay actividad eléctrica en el ciclo vesicular sin embargo cuando yo grafico el complejo en el hidrocardiograma la actividad vesicular eléctrica yo veo que si yo saca registro un voltante y acá también registro la actividad eléctrica pero en este momento no detecto el ciclo eléctrica sale cero cuando debería haber el ciclo eléctrica de repente debe inflarse una onda por acá entonces la pregunta es ¿por qué el ciclo eléctrica y no representa ninguna actividad eléctrica? no representa voltada ¿por qué no se representa del tratamiento? ¿qué es el acto? Gracias.